Señor Presidente, miembros del Gobierno de la República y del Cuerpo Diplomático, distinguidas autoridades, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. Saludo cordialmente al señor Presidente de Colombia, doctor Juan Manuel Santos. En un momento particularmente importante de su historia, saludos a los señores de la República y del Cuerpo Diplomático. Y en ustedes, representantes de la sociedad civil, quiero saludar afectuosamente a los señores colombianos en estos primeros instantes de mi viaje a Custodio. Vengo a Colombia siguiendo la huella de mis predecesores, el Beato Pablo VI y San Juan Pablo II. Y como a ellos, me mueve el deseo de compartir con mis hermanos colombianos el don de la fe que tan fuertemente arraigó en esta tierra y la esperanza que palpita en el corazón de todos. Solo así, con fe y esperanza, se pueden superar las numerosas dificultades del camino y construir un país que sea patria y casa para todos los colombianos. Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras. La naturaleza pródiga no solo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad. Colombia es el segundo país del mundo en biodiversidad. Y al recorrerlo, se puede gustar y ver qué bueno ha sido. Al regalarles tan inmensa variedad de flora, fauna, en sus selvas lluviosas, en sus páramos, en el Chocó, los farallones de Cali, o las sierras como las de Macarena y tantos otros lugares. Igual de exuberante es su cultura. Y lo más importante, Colombia es rica por la calidad humana de sus gentes. Hombres y mujeres de espíritu acogedor y bondadoso. Personas con tesón y valentía para sobreponerse a los obstáculos. Este encuentro me ofrece la oportunidad para expresar el aprecio por los esfuerzos que se hacen al usar a los lágrimas de la vida para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación. En el último año, ciertamente, se ha avanzado de modo particular. Los pasos dados hacen crecer la esperanza en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, un trabajo que nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la Nación. Y a pesar de los obstáculos, diferencias, en los enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Que este esfuerzo nos haga a huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Oíamos recién cantar, Andar el camino lleva su tiempo, es a largo plazo. Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente. El lema de este país dice libertad y orden. Y en estas dos palabras se encierra toda una enseñanza. Los ciudadanos son valorados en su libertad y protegidos por un orden estable. No es la ley más fuerte, sino la fuerza de la ley, la que es aprobada por todos y que exige la convivencia pacífica. Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta nación por décadas. Leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. Solo así se sana de una enfermedad que vuelve frágil e indigna a la sociedad y que se deja a las puertas de nuevas crisis. No olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales. En esta perspectiva, los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy son excluidos y marginados por la sociedad. Aquellos que no cuentan para la mayoría y son postergados y arrinconados. Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad. Esta no se hace solo con algunos de la sangre, sino con todos. Y aquí radica la grandeza de un país en que todos tienen cabida y todos son importantes. que con su espontaneidad quisieron hacer de este protocolo mucho más humano. Todos somos importantes. En la diversidad está la riqueza. En la diversidad está la riqueza. Pienso en aquel primer viaje de San Pedro Claver desde Cartagena hasta Bogotá, surcando en Magdalena. Su asombro es el nuestro. Posamos la mirada en las diversas etnias habitantes de las zonas más lejanas, los campesinos. La detenemos en los más débiles, en los que son explotados y maltratados, aquellos que no tienen voz porque se les ha privado de ella o no se les ha dado o no se les reconoce. También detenemos la mirada en la mujer, su aporte, su talento, su ser madre en las múltiples tareas. Colombia necesita la participación de todos para abrirse al futuro de la esperanza. La Iglesia, en fidelidad a su misión, está comprometida con la paz, la justicia y el bien de todos. Es consciente de que los principios evangélicos constituyen una dimensión significativa del tejido social colombiano y por eso pueden aportar mucho al crecimiento del país. En especial, el respeto sagrado a la vida humana, sobre todo la más débil e indefensa, es una piedra angular en la construcción de una sociedad libre de violencia. Además, no podemos dejar de destacar la importancia social de la familia, soñando por Dios como el fruto del amor de los esposos. Lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros. Y por favor, les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los ojos y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus manos suplicantes. En ellos se aprenden verdaderas lecciones de vida, de humanidad y de dignidad. Porque ellos, que entre cadenas gimen, sí que comprenden las palabras del que murió en la cruz, como dice la letra de vuestro himno nacional. Señoras y señores, tienen delante de sí una hermosa información que es al mismo tiempo una difícil tarea. Resuena en el corazón de cada colombiano el aliento del gran compatriota Gabriel García Márquez. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos. Y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera. Hasta que la muerte se marca. Es posible, entonces, continúa el escritor, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Es mucho el tiempo pasado en el odio y la venganza. La soledad de estar siempre enfrentados ya se cuenta por décadas y huele a cien años. No queremos que cualquier tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más. Y quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso. Este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz. Están presentes en mis oraciones. Rezo por ustedes, por el presente y por el futuro de Colombia. Gracias. 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 Gracias.